Soy un pulpito, me quieren comer Me tengo que escapar de aquí Ahí está la cuchilla para que me coman No, está loco ¿Se puede meter nitro? ¿Meto nitro? ¿Meto nitro? Yo me escapo A ver, por esa ventana A la una, a la dos, a la tres Nitro No, está loco La basura ¿Qué acabó? Esperate, esperate Espera eso No, que una bolsa me atrapó Ah, no puedo salir Ayuda Ayuda Ahí estoy perfectamente Estoy en perfectas condiciones Yo me voy a escapar al agua Porque eso soy un pulpo de agua, ¿no? ¿Los pulpos son de agua o de dónde son? ¿Los pulpos son de agua o qué? Por nada, yo me voy para el agua Yo me voy para el agua A ver, esperate para arriba, para arriba Espera eso, está difícil Le parece que no es tan difícil moverme mi tentáculo Ah, 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 ah Ah, no llego, rata pelota A ver, hay que tomar un poco de ventaja A punto Y ahora Nitro, nitro, nitro Despeguen Despeguen ¡Ja, ja! ¡Olé! ¿Cómo? Estoy en perfectas condiciones Yo me voy, yo me voy Yo me voy para el agua Hay que subir ahí ahora a una montaña gigante Hacia arriba, hacia arriba ¡Hacia arriba! Un carita ahí, no me jazas ¿What the fuck? Está súper alto eso No me da No me da el chorro para subir allá arriba ¡Oh, no me da! Ahora va ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Por qué no me da el chorro? ¿Ni tu nitro? ¡Ay, ay! Aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo ¡Ja, ja! ¿Vale? Y ahora al carrito Tenemos que doblar a 360 grados ¡A 360 grados! Ok, casi Pero se puede, se puede Es posible Yo lo veo posible Mi sueño es ir al agua Sí, sí, sí Yo quería el agua a ver a mi familia Porque me querían cocinar Me quería hacer el pulpo cocinadito Es que yo siento muy rico ¡Aquí! 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 ¡Aquí lo que vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es serio! Pero es que me rebalo Es que soy un pulpo muy pegajoso ¡Esto es muy pegajoso! Yo he visto cosas pegajosas Pero como esta nunca A ver, a ver, a ver Debemos llegar Despacito, despacito Con calma ¡Eso! ¡Eso! ¿Ven? Despacito todo se logra en la vida Ahora Hay que hacer un 360 grados O sea, hay que llegar aquí Aquí Va, ¿eh? A la una A las dos Y a las tres ¡Apá, apá, 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 apá! No, ¿por qué? ¡Esto es una basura! ¿What? Esto es imposible Pues yo creo que voy a volver, ¿eh? Para que me coman La vida es muy mala La vida La vida no, ¿eh? Yo no quiero beber No, yo mejor me muero No, está loco A ver ¿Qué pasa? ¿Nitro, nitro? ¿Nitro, nitro? ¡Aa, aah! ¡Por favor! ¡Aa, aah! Es que, es que no llego ¡Es que no llego! Se me acabó el chorro A ver, a ver No puede ser tan difícil Yo soy un pulpo Yo soy un pulpo Y yo voy a llegar a mi hábitat Sí, sí, sí No, no Esto no tiene que ser tan complicado Oh Ahí, ahí, ahí está Ahí, ahí, ahí está Bien Ahora, hay que llegar al carro ese Pero el carro tiene mucha madera ¿Podemos tirar la madera de alguna manera? A ver No, no, no se puede Tenemos poca fuerza Es que hay que hacer eso Hay que hacer 300 grado O sea, hay que hacer un 360 grado Pero es difícil ¡Aa, aa, aa, aa! ¡Uh, casi, eh! Casi, casi Ahí doble de mucho, mucho A la una A la dos A la tres ¡Aa, aa, aa! ¡No esperes que este torcedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 Esto está súper raro ¡Vos, no te loco! A ver ¡Ja, ja, ja! ¿Se imaginan que voy a estar aquí de ahora? No me jodan Esa piedra, vos No me va a ganar Lo prometo Voy a llegar a esta piedra Ahí va, ahí va, ahí va ¡Eso! Bien Ahora el carro ese no me va a ganar No, no te loco ¡No te loco! Yo voy a llegar a mi hábitat ¡Aa, aa, aa, aa! ¡Aa, aa, aa, aa! No, pero es que me choco ¿Ah? ¡Ah, miren! Al menos hemos tirado Hemos tirado Eh... Madera, eh Eso es buena señal ¡Uh! Eso es muy buena señal Ahora, ahora estoy segurísimo Que podemos llegar A ver, a ver ¡Aa, aa, 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 aa! ¡Ja, ja! ¡Y de hecho me pasé! ¡What the fuck! Nunca me hubiera emitido Tanto nitro Estaba llenito De la cosa que tiro No sé qué es Pero estaba llenito ¡Estaba llenito! ¿Me ven, me ven? ¿Vos por qué Estaba tan lleno De esas cosas ahora? A ver, eh ¡Ja, ja, ja! A la otra piedra, eh A la otra piedra Ahora sí tengo fe No me jodan No me jodan Soy un pulpo volador ¡A, ja, ja! No te loco ¡No te loco! Uh, menos mal que caí en el carrito, no me jodas A ver, este juego está muy raro Está muy agobiante Está muy agobiante Ahí me quedo, ahí me quedo A la piedra de arriba ¿Es eso? ¿Es eso? Ahí, perfectamente No, casi, casi, casi Al menos quedamos en esta piedra, ahí está No me jodas, este juego ya me agobió Ni siquiera escapamos O sea, ni siquiera llegamos a un metro Vamos Despacito, paso, 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 vamos a esta piedra Uh, pero ahora como llegamos a esta Ahí está, acá arriba ¿Qué? ¿What the fuck? O sea, que tenemos que hacer Un... No, es imposible No, esto es imposible, ¿o? ¿Qué? ¿Aba, abajo, abajo? No, aquí sí ¡Ja, ja! ¿Qué más es imposible? ¿Qué más es imposible, o para el polvo trasélago? No, no, nadie ¡Ah! No, no, ¿qué? ¡Oh, quieto! Ah, hijo de mil pelotas A ver, eh, imposible es Ya sabemos No sé, con tranquilidad Me te hago bien demasiado Me voy a tranquilizar ¿Me atrapó, nitro? ¿Me atrapó, nitro? Todo el nitro posible, ¿eh? Eso, eso, eso ¡Ey, ey, ey, ey! No, llegué otra vez al carro ¿Es en serio? La vida es muy cruel ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esto es imposible Ok, a ver Le voy a dar otra oportunidad, ¿eh? Otra oportunidad Bien, ya hemos llegado aquí Antes ¿Cómo hacemos para llegar a esa piedra? Ah, habíamos llegado hoy Pero me caí Me rebalé Así que voy a meter nitro Pero despacito Despacito Yo voy a meter nitro Despacito ¡Esto! ¡Esto! ¡Ah! ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! Esto es de la basura Este es el juego más basura Que he visto en mi vida Van a ver El pulpo más volador del mundo ¡No, no! A la una A las dos ¡Ya la travo! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! Ahí está A la piedra A la piedra Perfecto Perfecto Paso uno completado Ahora al carrito Al carrito Al carrito ¡Ja, ja! ¡Facilísimo! Para el pulpo está sola Ahora Paso dos completado Paso tres, ¿eh? Paso tres Paso tres Paso tres, paso tres Paso tres, paso tres Paso tres a esta piedra Paso tres ¡Facilísimo! Ahora el paso El paso cuatro Paso cuatro Paso cuatro, paso cuatro Paso cuatro Paso cuatro Paso cuatro, paso cuatro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, eso! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Uh, no me jodas! ¡No me jodas! Ahora, si me caigo aquí Prometo que esto lo Lo tiro a la basura Lo tiro a la basura Es que me rebalo ¡Esto está ¡Esto está pegajoso! Ok, ahí está, ahí está, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Eso? Ahora a la nube A la nube, no me jodas Esa nube Parece ser difícil Vamos, vamos, vamos A la nube, a la nube A la nube, a la nube Pero allí está el agua La estoy viendo ¡Ja, ja! No me jodas, vos Hay otra nube allá arriba ¿En serio? No, yo no llego No, no, imposible ¡Esto es imposible, vos! ¡Ja, ja, ja! Sí, claro Tu abuela va a llegar hasta ahí Yo creo que me voy para la cocina Para que me coman, vos Yo no quiero sufrir de esta manera ¿Sufro más saltando esto? Que me cocine, vos Al menos alimento a alguien Y hago algo bueno en la vida ¡Bua! 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 ¡Bua!